Pero antes. Esta es una novela escrita a varios manos. Más de cuatro días después a la increíble historia de cómo aparecieron Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada en un aeródromo de Nuevo México, se suma el gobierno de Estados Unidos. Su embajada respondió a una solicitud de información de la Fiscalía General de la República que leyó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en Palacio Nacional. Siete puntos de una línea de tiempo que se pueden resumir de esta manera. A las autoridades estadounidenses, los capos le cayeron del cielo. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. ¿Qué dice el informe oficial enviado por Estados Unidos? Que a las 10.30 horas del jueves pasado les informaron que Guzmán López estaba considerando rendirse ese día al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado. Que a las 2.35 de la tarde fueron informados que Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado en México. Que a las 2.40, una vez que el avión estaba en el aire, supieron que Ismael Zambada podría estar también a bordo. Que el vuelo desde México aterrizó en Nuevo México aproximadamente a las 4.24 de la tarde y que en cuanto bajaron los dos pasajeros, fueron detenidos. Y que se informó al gobierno mexicano en cuanto se confirmó la identidad de los dos personajes. Hasta ahí el informe de esta mañana. Narrativa que se suma a la historia que el Wall Street Journal calificó desde el jueves como engaño a Zambada por parte de Guzmán López. Que Los Ángeles Times reportó el sábado como un secuestro por la fuerza, citando al abogado del Mayo. Que el portal Crash Out completó esta mañana asegurando que pistoleros de Guzmán López emboscaron al Mayo y eliminaron a sus guardaespaldas. Y que el New York Times remató más tarde insistiendo que Zambada fue emboscado en Culiacán. Sobre el avión que llevó a los capos de Estados Unidos se encargó USA Today. Que publicó fotos del aparato asegurado, con cadenas en los motores y que llevaba galletas, botana y una máscara de oxígeno en su interior. ¿Y la avioneta de la que informó el gobierno de México? ¿Qué pasó con ella y su piloto? ¿El vuelo con los narcos a bordo salió de Hermosillo? ¿Por qué se rindió Guzmán López? ¿Qué enfermedad tiene Ismael Zambada? De eso, nada. El presidente y su secretario de Seguridad no saben nada. Vamos a esperar qué dice la Fiscalía General de la República. Vamos a esperar. Vamos a esperar y vamos por rumbo a la semana. Hoy fue el cuarto día. Vamos a ver si mañana hay más información. Esta es la información, lo que dio a conocer hoy el gobierno mexicano que ha querido compartir el gobierno de Estados Unidos. Hay muchísimas preguntas abiertas, especialmente sobre ese avión habría sobrevolado el territorio, el espacio aéreo de Estados Unidos sin que nadie lo registrara. Y luego de ahí se fue a Brasil. En fin, muchas dudas, pero como bien decía Marco Silva con esta versión, pues parecería que el mayo Zambada y Joaquín Guzmán López le cayeron del cielo a las autoridades de los Estados Unidos. Literalmente del cielo, nadie lo esperaba, en México no sabía nada, pero por lo visto en Estados Unidos tampoco, hasta que ¡pum!, cayeron ahí en la frontera de Texas y Nuevo México y ahí los detuvieron. Mañana será la audiencia de presentación de Joaquín Guzmán en Chicago, de acuerdo con los documentos de la Corte del Distrito Norte de Illinois, que es el estado donde está Chicago, va a ser presentado ante una juez, una juez de nombre Sharon Johnson Coleman a las 10.30, tiempo del centro de México. En el documento judicial se lee que va a ser una audiencia presencial, pues lo veremos. Las preguntas básicas que hacíamos aquí el jueves en la noche, el lejano jueves en la noche, se mantienen vigentes esta noche de lunes, pese ya a dos conferencias mañaneras del gobierno de México y a este documento de siete puntos del gobierno de los Estados Unidos o de la Embajada de los Estados Unidos en México. Vamos a ver si mañana tenemos más información.